Y antes de empezar con el vídeo ya sabéis que cada día estoy dando 100 Robux a uno de vosotros Si queréis participar simplemente con estar suscrito al canal y dejando un like y un comentario en este vídeo Entraréis de forma automática en el sorteo El ganador de hoy ha sido Francisco Así que muchas felicidades porque ahí tienes tus Robux Y chicos, ahora sí, comenzamos Hoy os traigo el mejor truco hasta la fecha dentro de Jailbreak En serio chicos, es increíble, tenéis que aprovecharlo porque vais a poder ser millonarios Vais a poder ser ricos dentro del juego en cuestión de horas Porque hoy os voy a enseñar a conseguir dinero infinito dentro de Jailbreak Si, si chicos, habéis escuchado bien, dinero de forma infinita, increíble Así que chicos, si estáis preparados 3, 2, 1, comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak Hoy os traigo un glitch o un bug o un truco, como queráis llamarlo Pero en serio, es muy tremendo Ya sabéis que me encanta traeros en este canal, digamos que toda la actualidad de Jailbreak Y esto más actual no puede ser En serio chicos, os traigo un truco que como habréis escuchado Estoy aquí, por cierto, robando la joyería Que digo, oye, pues voy a entrar en la joyería, voy a robarla Y voy a empezar a grabar aquí Pero como os digo y como ya habréis escuchado Es un glitch, un truco, mejor dicho Vamos a llamarlo truco, que es como lo llamamos aquí las cosas en este canal Es un truco para, ojito, conseguir dinero infinito Para conseguir dinero todo, 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 todo el rato Hacerte el más millonario de Jailbreak chicos Y eso la verdad que es una pasada Pero si que antes me gustaría aclararos algunas cositas Para que no haya, digamos que malentendidos Ni ninguna cosa rara Oye, si te puedo quitar la tarjeta Así como que no quieres la cosa Pues mucho mejor Estoy chicos en el servidor privado Jugando con todos los suricatos Estoy jugando con muchos de vosotros aquí en el servidor Que la verdad que me encanta De vez en cuando meterme a estos servidores Para estar con vosotros Para jugar El policía ¿A quién le está? El policía ha muerto Es probable que haya muerto, ¿verdad? Ya sabéis que Bueno, me gusta sacarle rentabilidad A los episodios A los vídeos Y por eso de vez en cuando robo Pero es que hoy ¿Hoy para qué voy a robar? ¿Hoy para qué? ¿Me voy a molestar en entrar a la joyería? ¿Para que me maten? ¿Para, no lo sé ¿Para intentar que me arresten? No ¿Para qué voy a robar el banco? ¿Para qué voy a jugarme la vida? Pero si tenemos un truco Con el que se puede conseguir dinero gratis Chicos, ya sabéis En este canal Para los que no me conozcáis Si sea el primer vídeo Que me hayáis visto A ver, a ver, a ver A ver, chicos A ver, porque si no Me monto aquí en el Bugatti Y me quedo tan ancho Y nos vamos Pero para lo que os digo Si es el primer vídeo que veis mío Ya sabéis que en este canal Subo un montón de trucos de Jailbreak Un montón de curiosidades de Roblox Un montón de diferentes juegos de Roblox Pero todo, sobre todo Lo más importante Es que sin ningún hack No me gustan los hackers Ya sabéis que para mí Los hacks destrozan Roblox Destrozan el juego Destrozan Jailbreak Que hay muchísimo hack Últimamente en este juego Que por cierto Oye, pues ya que está el banco Vamos a robarlo ¿Por qué no? Ya que estamos aquí, chicos Pero lo que os digo El truco de hoy El glitch de dinero infinito Es sin hack Es un glitch limpio Y lo más importante de todo Que esto también me va a servir Para saber la gente que ve esta parte del vídeo Porque sé que voy a recibir muchos comentarios Diciendo Oye, Crao A mí no me funciona ¿Cómo lo has hecho? Pues porque, chicos Estamos a día 17 de enero Del 2018 Cuando subo este vídeo Y ahora está funcionando Obviamente Asimo Que es uno de los creadores De Jailbreak No es tonto Este glitch Ya lo sabrá Ya sabrá este truco Porque Asimo es el programador Y como Asimo es el programador Ya saben todas las cosas Que pasan en Jailbreak Así que Este truco No sé lo que durará No sé el tiempo que estará Pero a día de hoy Vais a ver en el vídeo Que funciona Y que Ahora mismo está funcionando Pero Por eso Os quiero decir Que a lo mejor Recibo un comentario Recibo varios comentarios Porque sé que mucha gente No se va a ver Este trocito de vídeo En el que estoy explicando esto Pero sé que muchos de vosotros Lo estáis viendo Así que contestad A todos esos comentarios Si podéis Para ayudarme Diciendo Porque esos comentarios Como os digo Que me lío Esos comentarios Van a ser tipo Oye, Crao Ya ¿Por qué no he llenado la bolsa? Pues porque no me hace falta Porque tengo el glitch De dinero infinito Pero van a ser comentarios tipo Crao ya no funciona Dislike Yo no puedo hacer nada, chicos Si es que a día de hoy Funciona No os estoy engañando Os lo voy a enseñar A todos vosotros Este pedazo de glitch Me veis como súper emocionado Pero en serio Es que nunca había visto Un truco Que funcionase Tan, tan bien Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar montarnos Que no nos pinchen las ruedas Y vamos a hacer El gran salto Chicos Ya que estamos Vamos a hacer Ese gran salto Por aquí Porque nos vamos a meter En prisión Para intentar hacer Este truco Y ahora Me voy a intentar Cambiar de equipo También Me voy a poner a policía Y voy a explicar A todos estos suricatos Lo que tienen que hacer Chicos Ahí lo tenemos Esta rampa Ya sabéis que es mi rampa Favorita Ahí está Cuidado con el cóctel Cuidado con el cóctel Cuidado Entra Y entro Y entro el Bugatti Ahí lo tenemos Genial chicos Así que os quiero enseñar Este pedazo de glitch Ya os digo A día de hoy Está funcionando No es el tiempo que durará A lo mejor son horas A lo mejor son días A lo mejor son semanas A lo mejor son meses Años ya no Porque años es mucho Pero hay que aprovechar este glitch Hay que ganar dinero De una forma limpia Es una forma limpia Un pequeño fallo Que se le ha escapado A Asimo Y que hay que aprovecharlo chicos Y para ello Oye muchas gracias Gans14 Pero me van a quitar el dinero Gans14 Oye muchas gracias Gans14 Muchas gracias Iván Por no quitarlo Voy a deciros Por aquí Gracias Gracias Y gracias Y eso Que no Que no suelo escribir Por el chat en los vídeos Pero viene el glitch Viene lo más importante De todos Y voy a preparar A los suricatos Para que me ayuden En esto Vale chicos Pues aquí estamos todos En prisión Que esto empieza a ser Una locura Y fijaos porque os voy a enseñar El truco para ganar dinero Infinito Es digamos que una tontería Pero hay que aprovecharlo Como os digo Soy policía Vamos a intentar arrestar Y fijaos chicos Porque estoy Arrestando a todos No arresto Pero aún así Gano dinero Por ejemplo A Lenin David Voy a arrestarle Varias veces Estáis viendo que el dinero Sigue subiendo Lo podéis ver Aquí en la esquina derecha Encima Estáis viendo chicos Que estoy arrestando A todo el mundo Si se quedan quietos A ver si puedo Porque puedo arrestar Al mismo Veis que no se quedan Arrestados Pero aún así Me estoy llevando dinero Imaginaos hacer esto Con presos Que tienen Una recompensa Muy pero que muy grande Eh no sé Imaginaos si hay presos Que tienen 5000 De recompensa O cosas así Si se puede ganar Muchísimo dinero Y aunque no la tengan No pasa nada Porque estáis viendo La cantidad De dinero Que estoy ganando Ahora mismo Con esta tontería Es que es una tontería Fijaos es que Puedo arrestar A Pomux Gamer Puedo arrestar Todo el rato Es increíble Es increíble Por favor Que este glitch Dure mucho más Porque fijaos Aquí arresto A este no le puede arrestar Porque no ha hecho nada A este No sé A ver a ver A Erlan A Erlan sí A Erlan sí ¿Dónde estás Erlan? Te voy a arrestar otra vez Erlan te quiero arrestar Otra vez Ahí lo tenemos otra vez 120 Y aquí también te voy a arrestar ¿Dónde? Quiero arrestar a gente Quiero a ¿Tú quieres que te arreste? Pues te arresto también a ti Oye ¿Quién quieres que te arreste? A ti te arreste también Pues te arresto Y es que puedo estar arrestando Al mismo continuamente Nos hemos puesto Mira Este 600 dólares Nos hemos puesto Muchos chicos Muchos suricatos aquí Pero ya os digo Se puede hacer con uno Con que haya un preso Y un policía Y tú seas el policía Podéis hacer esto Sin ningún problema Madre mía Que han salido volando por ahí Perdonadme chicos Algunos se han ido a la montaña Hay que aprovechar este glitch Todo lo que podáis De verdad Estoy arrestando Sigo arrestando Mira, mira, mira Todo el dinero Es que en un momento En un momento chicos Me compro el Bugatti Si quiero Oye ¿Que queréis la Mototron? Pues le echas una horita Arrestando a la gente Y tienes la Mototron Sin ningún tipo de problema Ahí lo tenemos Si es que sigo ganando dinero Esto hay que aprovecharlo Esto es vicio Esto significa Estar toda la noche Jugando Crao Tranquilidad Tranquilidad A ver, a ver ¿Tú quieres que te arreste a ti? ¿Quieres que te arreste a ti? Pues te arresto Oye, Jordan, se puta Te arresto también Oye, ¿quién quiere? ¿Queréis que os arreste? Esto empieza a ser una locura chicos Porque son los suricatos Los que quieren que les arresten Son los suricatos Los que me están ayudando A hacer este pedazo de truco Oye, Pomus ¿Tú también, Pomus, quieres? Oye, Pomus, ¿otra vez? Pues Pomus, otra vez Oye, Pomus, ¿otra vez? ¿Quieres que te arreste? Pues otra vez A ver si puedo así Deleccionar Pomus, no me deja Pero esto es una locura Oye, que te puede arrestar a ti también Si quieres, eh Que te puede arrestar A ver, ¿a quién puede arrestar? ¿A quién puede arrestar? ¡Madre mía! ¿Pero dónde vas, Crao? ¿Dónde vas? El dinero ¿Qué te está haciendo el dinero? ¿Qué te está haciendo? Tranquilo, Crao Tranquilo, madre mía No ha pasado nada chicos Podemos seguir arrestando Y ganando ese dinerito Ojo ahí Oye, que te quieres Gero, pues también Pues te vuelvo a arrestar Oye, Gero Que quieres que te arreste Pues te vuelvo a arrestar Y te gano dinero Oye, aquí también Y por aquí también A ver cuántos Pues oye, pues os puedo arrestar a todos Y seguir ganando dinero Ya os digo chicos Es un glitch Que no sé el tiempo que estará No estoy Yo sé que así Muy que los programadores Ahora mismo Digamos que son conscientes De este glitch Porque son programadores Saben de estas cosas Saben lo que está sucediendo Continuamente en el juego No hace falta que vean Ningún tipo de vídeo Para saber lo que está sucediendo En el juego Pero es que chicos Me parece una locura De verdad Es que estoy ganando Un pastón Con la tontería Y me llevo dinero Oye, y me llevo dinero Y hay que hacer Mucho dinerito Ahí lo tenemos Y más dinero Oye, Gero A ti quieres que te arreste Gero Ya te ha arrestado Y a ti también quieres que te arreste Como buen criminal Pues te arresto también No pasa nada Es que es una locura Es que no he visto No he visto Un glitch De estas características En mi vida En serio En Jailbreak Esto es Es que esto es lo mejor Es que esto es lo mejor Es que arresto Y a ver A quien no ha hecho nada No le puede arrestar También os digo Tenéis que portaros Un poquito mal No sé Darme un puñetazo Que pase alguna cosa Para que yo gane dinero Puñetazo A cambio de arrestaros Esto funciona así Así que chicos Lo voy a dejar por aquí Vámonos a la luz Del helicóptero Si se queda por aquí Para que salgáis todos Muchas gracias A todos los suricatos Muchas gracias A todo el apoyo Que estoy recibiendo Día tras día A que me ayudáis A hacer los vídeos A que ponéis helicópteros Encima de mi cabeza Muchas gracias también Pero de verdad Muchas gracias A todos los que hacéis Más fácil este canal Porque ya sabéis Que el objetivo principal De este canal Es divertirnos Es sacar sonrisas Es reírnos Y creo que lo estamos Consiguiendo entre todos Yo soy el primero Que me lo paso súper bien Así que Ay que me ahogo Una vez más Muchas gracias a todos De verdad Muchas gracias Por todo lo que hacéis Y no me entretengo más No quiero ser pesado Ya sabéis que un buen like Ayuda a un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Lo podéis dejar abajo Porque veo absolutamente todo Nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Chau